¿Cómo vas campeón? Muy bien ¿Bien? ¿Seguro? Míralo Vale, marcha Venga, tiene unas palabras, montañeras Para tu canal Claro, para los chiquillos, para la vida sana Se puede hacer como Fortnite y deporte No dicen nada, ¿no? Bueno, estamos subiendo ya un tramo marcado como nivel difícil por su inclinación Ya nos hemos quitado ropa, nos sobraba de todo Ya se va viendo aquí un poco las cimas de por aquí alrededor Vamos a los pequeños montañeros Bien Bien, mamá Bien, papá Bueno, dejo de grabar porque ya se está poniendo esto jodido O si me resbalo, me como las piedras Hola campeón Hola papá Estoy fotografiando el murrum Sí, murrum, no, 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 no Murrum Murrum Bueno, vamos para adelante Adiós, papá Sí, mamá Vamos, que ya vamos a tardar Mursa El duende verde Fortnite, hazte un baile de Fortnite ¿Pero por dónde, tío? Tú sigue, sigue, sigue a la senda El camino, tío El camino De baldosas amarillas Es que fíjate en la senda y en las marcas Que hay en los árboles, las piedras, etc Mira qué buen sitio Va a plantar la tienda y cerca de la campana A gusto, eh, la noche aquí Ya ves Con los lobos No tiene que mostrar guapo Vamos chicos Ya estamos llegando a la cumbre de San Giuri Ya queda poquito Llegar, recargamos pilas Y a por el otro pico Descargamos Casi una subida Bastante, bastante, bastante fuerte Pulsaciones al límite Y el chiquito Como si fuera un perrete por la montaña De paseo Ahí está la cima Una pequeña trepadita A ver si me más pido Llegar un móvil allá A la parte de la venta Sí, mami Sí, mami Es un lluvia Y ahí a fondo Ahora buscaremos un sitio Unas fotitas Cuidado, Bedito No hagas el zánganos Nos adentramos en el bosque A buscar el collado de Picacho Para haber de comer Y a atacar Al segundo ¿Verdad, campeón? Sí Va bastante fresco Aquí El duendecillo verde ¿Eh? El duendecillo verde Míralo Saltando como una mariposa Ahora justo antes de empezar Lo de San Cayetano Claro, ahí donde digo yo Bajamos ahí que está llánico A mitad casi Pero es prácticamente ya La subida queda esta solo Ya, ya, me he pasado por el merendero De todas maneras Yo me castigo más bajando Que subiendo La rodilla izquierda Bajando Es la que más mejor Tendría que hago 60 días Me hago 160 días Todos los días Está saliendo unos cuadrices De miedo Así en paquear A ver si no se me carga este año Mi problema son los que me pido Nuro De todas maneras Es el campeón Ya estamos subiendo al picacho Ya se nota La fuerte inclinación Va Pedro abriendo senda Como siempre El cabra El pequeño duendecillo verde Si Bajado Minuto Ya digo minuto más o menos Por No Si No 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 ¡Gracias! Y aquí está el gran árbol que nos deja camino Bueno, vamos campeón, ya estamos llegando a la cima del Picacho Mucho cuidado Se la está jugando Mucho cuidado Mirando lo que pasa Mi amor, querido, cuidado Espera, esperate Espera Acachate, acachate Prouder than the echo Brighter, brighter than the shadow Oh, you are Oh, you are Oh, you are Oh, you gotcha Oh, you gotcha Oh, you gotcha Love please follow closely Follow still into the sun Llega el tiempo, todo el tiempo Todo el sueño ¡Venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, como un montañero! ¡Venga, asómate! ¡Sin apoyarte en el techo! ¡Venga! ¡Colota! ¡Baja para abajo! ¡No! ¡No quiero! ¿Qué te voy? ¿Es tú? Sale por el otro lado. ¡Hala! ¡Arreglamos! No lo he grabado. Todo eso. Repetimos. Venga. Acción. Vamos a la iglesia de San Cayetano. Otra vez. Perito lleva ya a las dos restegones de culo. Vamos que se nos pasa el pollo. Pues si te ha cansado de sentarte, te puedes sentar, ¿eh? Palizón del guapo hoy, ¿eh? Hoy sí. Yo creo que te merece ya la medalla de montañero. Claro que sí. Hay que grabar al tío aquí ahora. ¿Está escuchando música o qué? Falta en cuatro. ¿Has llegado al tío? Ah, entonces está allá. Casi 12. Casi 12. Casi 12. Hemos hecho dos cimas, ¿sabes? Que no es una sola. A que sí campeón. Esto se merece una partida de Forney esta tarde. Con paz se batalla. Saluda a la cámara. ¡Opa! ¿Qué dices? No, quítalo. ¿Qué tío, vas a meter debajo el pino que es para mirar? Sí. No lo ves. Pequeño duendecío, ¿ves? ¿Estás cansado o te notas fuerte? No. ¿No o qué? No estoy cansado. Hemos hecho mucha tela hoy. Bueno, campeones. Pues nada, esto ya está llegando Sufi. Ya estamos llegando a la zona del campamento. La tica buena, 12 kilómetros. ¿Eh? Parizonazo, ¿eh? Oh, mamá. Pues nada, ahora grabaremos dejando mochila y tal. Ya que vas a comer un pollete asado. ¡Bien! Campeón, ¿qué? Mira cómo está mi campeón. Tal pobre. Reventado. Vale, despídete. Un, dos, tres, fuerte. Qu revolucionários. ¡Explínio! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video